¿Los híbridos son fiables a largo plazo? Para descubrirlos, súbete a mi máquina del tiempo. Llevamos más de 20 años perfeccionando nuestra tecnología híbrida. ¿Te puedes creer que algunos Prius de primera generación han recorrido un millón de kilómetros con la misma batería y el mismo motor? Los modelos actuales de cuarta generación son tan fiables que ofrecemos una garantía de 5 años. Que, con una revisión híbrida anual, se puede ir hasta los 10 años en el futuro. ¿Molan las gafas? ¿Molan las gafas?